Bendiciones en esta noche. Gracias. Gracias por estar allí, en sintonía de la 101.7 FM y la 95.7 FM Radio Natividad, la radio de la Reina del Cielo. Hoy, bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, en este primer día de mayo, en este primer día, vamos con ánimo a venerar a nuestra Mamita María. Vamos a decirle, Mamita María, queremos contentarte y queremos bendecirte y que tú nos bendigas cada uno de estos días, de este mes de mayo, donde te vamos a estar venerando como esa Reina del Cielo. Para cada día, tendremos una lectura de este gran libro de la Reina del Cielo, porque tú eres, Mamita María, nuestra Reina del Cielo. Queremos, con estas lecturas, pedirte, Mamita María, que tú seas esa Madre hermosa, bondadosa, que nos des la paz, que nos des la alegría, que nos des la tranquilidad, de esa Intercesora, de esa Madre amorosa, de esa Madre humilde que dijo sí por todos nosotros. Por eso, Reina del Cielo, desde hoy te estaremos venerando cada día, con cada uno, cada una de estas lecturas. Madre amorosa, Madre bondadosa, Madre humilde, aquí estamos tus hijos para venerarte, para abrir el corazón, ese corazón lleno de ti, para que tú nos enseñes a imitarte, Mamita María, con ese gran sí que tú diste por todos nosotros. Por eso, Madre hermosa, quiero ofrendarte la propia voluntad humana, a ti que eres la Reina del Cielo. Mamá dulcísima, heme aquí postrada ante tu trono. Soy tu hija, la más pequeña, que quiero darte todo mi amor filial, y como hija tuya, quiero reunir todos los sacrificios, las invocaciones, las promesas que tantas veces he hecho, de no hacer nunca más mi voluntad, y formando una corona, quiero ponerla en tu regazo, como prueba de mi amor y de mi agradecimiento hacia ti, que eres mi madre. Pero esto no me basta, quiero que la tomes en tus manos, en señal de que aceptas mi regalo, y al contacto de tus dedos maternales, me la conviertas en tantos soles, al menos por cuántas veces he querido hacer la voluntad divina en mis pequeños actos. Ah, sí, madre y reina, esta hija tuya, y todos estos hijos tuyos que en estos momentos te están venerando, quieren tributarte un homenaje de luz y de soles refulgentísimos. Sé que tú ya posees tantos de estos soles, pero no son los soles de esta tu hija. Por eso quiero darte los míos, para decirte que te amo, y para hacerte que me ames. Mamá santa, tú me sonríes y con toda bondad aceptas mi regalo, y yo de corazón te doy las gracias. Pero quisiera decirte tantas cosas. Quiero encerrar en tu corazón materno mis penas y mis temores, mis debilidades y todo mi ser, como en el lugar de mi refugio. Quiero consagrarte mi voluntad. Sí, oh madre mía, acéptala, haz de ella un triunfo de la gracia, y un campo en el que la divina voluntad extienda su reino. Esta voluntad mía, consagrada a ti, nos hará inseparables, y no tendrá en una relación continua las puertas del cielo. No se cerrarán para mí, porque habiéndote consagrado mi voluntad, me darás a cambio la tuya. Así que, oh, la madre vendrá a estar con su hijo en la tierra, o el hijo irá a vivir con su madre en el cielo. Oh, qué feliz seré. Oye, mamá queridísima, para hacer aún más solemne la consagración de mi voluntad a ti, llama a la Trinidad Sacrosanta, a todos los ángeles y los santos, y en la presencia de todos, declaro y con juramento, que hago solemne consagración de mi voluntad a mi madre celestial, a mi reina del cielo, así sea. Amén. Oración a la reina del cielo para cada día del mes de mayo. Reina inmaculada, celestial madre mía, vengo sobre tus rodillas maternas para abandonarme como tu querida hija en tus brazos, para pedirte con los suspiros más ardientes en este mes consagrado a ti, la gracia más grande, que me admitas a vivir en el reino de la divina voluntad. Mamá santa, tú que eres la reina de este reino, admíteme como hija tuya a vivir en él, a fin de que no esté más desierto, sino poblada de tus hijos. Por eso, soberana reina, a ti me confío, a fin de que guíes mis pasos en el reino del querer divino. Y estrechada a tu mano materna, guiarás todo mi ser para que haga vida perenne en la divina voluntad. Tú me harás de mamá, y como a mi mamá, te entrego mi voluntad para que me la cambies por la divina voluntad y así pueda estar segura de no salir de su reino. Por eso te ruego que me ilumines para hacerme comprender qué significa voluntad de Dios. La reina del cielo en el reino de la divina voluntad. El primer paso de la divina voluntad en la inmaculada concepción de la mamá celestial. Primer día, el alma a su inmaculada reina. Heme aquí, oh mamá dulcísima, postrada ante ti. Hoy es el primer día del mes de mayo, consagrado a ti, en el cual todos tus hijos quieren ofrecerte sus florecitas para demostrarte su amor y para comprometer a tu amor a amarlos. Y yo te veo como descender de la patria celestial cortejada por legiones angélicas para recibir las bellas rosas, las humildes violetas, los castos lirios de tus hijos y corresponderlos con tus sonrisas de amor, con tus gracias y bendiciones y estrechándote al seno materno los dones de tus hijos. Te los llevas al cielo para conservarlos como prenda y corona para el punto de su muerte. Mamá celestial, en medio a tantos, yo soy la más pequeña, la más necesitada de tus hijos. Quiero venir hasta tu seno materno para llevarte no flores y rosas, sino un sol cada día. Pero la mamá debe ayudar a la hija dándome tus lecciones de cielo para enseñarme cómo formar estos soles divinos, para darte el homenaje más bello y el amor más puro. Mamá querida, tú has entendido qué cosa quiere tu hija. Quiero ser enseñada por ti a vivir de voluntad divina y yo transformando mis actos y toda yo misma en la divina voluntad a tus enseñanzas. Cada día te llevaré a tu seno materno todos mis actos cambiados en soles. Lección de la reina del cielo. Hija bendita, tu oración ha querido mi materno corazón y llamándome del cielo estoy ya junto a mi hija para darte mis lecciones todas de cielo. Mírame, hija querida, miriadas de ángeles me circundan irreverentes están todos a la expectativa para oírme hablar de aquel fíac divino del cual poseo más que todo su fuente. Conozco sus admirables secretos sus alegrías infinitas su felicidad indescriptible y su valor incalculable. Oír que mi hija me llama porque quiere mis lecciones sobre la divina voluntad es para mí la fiesta más grande la alegría más pura y si tú escuchas mis lecciones yo me sentiré afortunada de ser tu mamá o como suspiro por tener una hija que quiera vivir toda de voluntad divina dime oh hija me contentarás me darás tu corazón tu voluntad toda tú misma en mis manos maternas a fin de que te prepare te disponga te fortifique te vacíe de todo de modo que pueda llenarte toda de luz de divina voluntad y forme en ti su divina vida por eso apoya tu cabeza sobre el corazón de tu mamá celestial y sea atenta a escucharme para que mis sublimes lecciones te hagan decidir a no hacer jamás tu voluntad sino siempre la de Dios hija mía escúchame es mi corazón materno que te ama tanto y que quiere volcarse sobre ti debes saber que te tengo aquí escrita en mi corazón el cual te ama como verdadera hija pero siento un dolor porque no te veo igual a tu mamá pero sabes quien nos vuelve diferentes es tu voluntad la que te quita la frescura de la gracia la belleza que enamora a tu creador la fuerza que todo vence y soporta el amor que todo consume en suma no es la voluntad que anima a tu mamá celestial tú debes saber que yo conocí mi voluntad humana solo para tenerla sacrificada en homenaje a mi creador mi vida fue toda de voluntad divina desde el primer instante de mi concepción fui plasmada enferborizada y puesta en su luz la cual purificó con su potencia mi germen humano y quedé concebida sin mancha original por eso si mi concepción fue sin mancha y tan gloriosa de formar el honor de la familia divina fue solo el fiat omnipotente que se volcó sobre mi germen y pura y santa quedé concebida así que si el querer divino no se hubiera vertido sobre mi germen más que una tierna madre para impedir los efectos del pecado original había encontrado la triste suerte de las otras criaturas de ser concebida con el pecado original por eso la causa primaria fue la divina voluntad a ella sea el honor la gloria el agradecimiento de ser toda concebida sin mancha de origen ahora hija de mi corazón escucha a tu mamá haz a un lado tu voluntad humana contenta de morir antes de concederle un acto de vida tu mamá celestial estaría contenta de morir miles y miles de veces antes que hacer un solo acto de mi voluntad no quieres tú entonces imitarme ah sí tú la tuvieras sacrificada en honor de tu creador el querer divino hará el primer paso en tu alma y te sentirás rodeada de un aura celestial purificada y enfervorizada de modo de sentirte aniquilar los gérmenes de tus pasiones y te sentirías puesta en los primeros pasos del reino de la divina voluntad por eso sea atenta si eres fiel en escucharme yo te guiaré te llevaré en la mano por los caminos interminables del fíac divino te tendré defendida bajo mi manto azul y serás mi honor mi gloria y nuestra victoria el alma virgen inmaculada ponme en tus rodillas maternas y hazme de mamá con tus santas manos posesiónate de mi voluntad purifícala forjala inflámala con el toque de tus dedos maternos enséñame a vivir únicamente de voluntad divina y hoy para honrarme desde la mañana y en todas tus acciones y en esta noche pondrás tu voluntad en mis manos diciéndome mamá mía ofrece tú misma el sacrificio de mi voluntad a mi creador mamá mía encierra la divina voluntad en mi alma para que tome su primer lugar y forme su trono y su morada gracias reina del cielo hoy quiero engalanarte con esta lectura del día y quiero también agradecerte porque me llevas a la divina voluntad de tu hijo amado y a la de ser tú esa gran madre y reina del cielo dios te salve maría llena eres de gracias el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén hoy en esta noche en este primer día del mes de mayo dedicado a la reina del cielo a nuestra mamita maría estuvimos bajo la bendición del dios de israel con la protección del espíritu santo y la dirección de la administradora virgen maría de jerusalén muchísimas gracias a todos ustedes por estar allí allí sintonizándonos por estar bajo el reino de esa gran madre amorosa bajo esa humildad que mamita maría hoy nos ofrece y a la cual veneraremos durante todos estos 31 días del mes de mayo bendecida noche para todos que mamita maría nos bendiga y nos proteja con su velo maternal y nos dé una noche tranquila una noche de paz una noche de amor y de entrega a su gran y divina voluntad con su amado hijo Jesús amén